El 17 de marzo de 1995 se estrenó la película Prieze en los cines del Reino Unido. La trama narra la historia del padre Greg Wilkington, un joven sacerdote católico, el cual llega a un pueblo de Irlanda para sustituir al antiguo párroco. Pronto tendrá que afrontar dos espinosos problemas, el del secreto de la confesión y el de su amor por un lugareño. Bajo el guión de Jimmy McGovern y la dirección de Antonia Beard, ganadora del premio de la crítica en el Festival Internacional de Berlín 1995.